Caso 1256 Una noticia sumamente aterradora se ha viralizado a través de las redes sociales últimamente. Una sustancia que al consumirse ocasiona un comportamiento sumamente bizarro, en el cual los internautas aterrorizados lo describen como si literalmente estuvieran de frente con un muerto viviente. Una serie de inquietantes metrajes y grabaciones muestran a jóvenes bajo el efecto de la droga, Cloud 9, también conocida como la droga del zombie. Una sustancia que ya había estado en la mirada atenta de distintos países, como Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. Pero recientemente ha vuelto a causar revuelo en Latinoamérica, exactamente en Brasil. Después de que se compartieran metrajes que muestran el extraño y aterrador efecto de las personas, si eres alguien que se puede considerar un poco sensible, lo mejor es que retires la mirada de la pantalla. De lo contrario, presta atención a lo que verás a continuación. En Estados Unidos, dicha droga causó un inmenso pánico. Después de que se conocieran los diversos efectos que las personas presentaban luego de consumir esta droga. Irritación, insomnio, paranoia, depresión, delirios. Esto es prácticamente una sustancia nociva que contiene derivados de estimulantes cerebrales y que hace que todas las personas recuerden aquel trágico acontecimiento en Miami. Aquel en que un hombre se comió brutalmente y a plena luz del día. Los ojos, la nariz, las mejillas y la boca de un indigente indefenso. Pero aquí no termina esta historia, ya que existe un segundo video aún más aterrador y perturbador. Esta grabación ha causado terror y pánico entre las comunidades de internet. Míralo con discreción. Míralo con discreción. Míralo con discreción. Es momento de crear un escenario en tu mente. En el que miles de personas, bajo el efecto de esta sustancia, se apoderan de la ciudad en la que vives. ¿Qué harías ante esta situación? Sabiendo que es muy probable que sea solo el prólogo de un apocalipsis zombie. Comparte tu opinión en los comentarios y por favor, di no a las drogas. Si el video te gustó, no olvides suscribirte para recibir más contenido aterrador como este. Esto fue el Misterio Infinito.